Hola a 5-0-2 Fitness, les presento la clase del día sábado. Estaremos trabajando dos incisos. En el inciso A, trabajaremos cuatro sets de un power clean y tres push driets. La idea de esta parte es trabajar nuestra fuerza y aumentar el peso en cada set hasta llegar a un último set que sea pesado. Recomendamos descansar un minuto y medio después de cada set para poder aplicar fuerza en cada set. Si no tenemos equipo para subirle peso en cada set, lo que vamos a hacer es incrementar el número de sets a cinco o seis sets. Luego en la parte B estaremos realizando por tiempo 15-12-9 repeticiones de sandbag cleans con 150 libras hombres y 100 libras mujeres. Y burpees sobre este sandbag. El estímulo de este workout es desarrollar nuestra capacidad de trabajo con un objeto pesado, mientras trabajamos nuestra intensidad también y potencia. La forma de escalar este workout será en los sandbag cleans. Si no tenemos un sandbag, podemos utilizar una barra que sea pesada y que nos permita hacer singles en los primeros sets. O si no tenemos una barra, podemos utilizar un par de mancuernas o una mochila, aumentando el número de repeticiones a 30, 24 y 18. En los burpees únicamente vamos a modificar la altura del objeto que estamos saltando para poder mantener el estímulo. La forma de atacar este workout recomendamos en el inicio es tomar paciencia y calma en los sandbag cleans, tratar de fluir sin tener muchos descansos. Y en los burpees ir acelerando el paso en cada ronda mientras nos acercamos al final. Los reto entonces hoy, en la ronda del 12, empezar a acelerar en los burpees y tomar como sprint la última ronda de 9 repeticiones desde los sandbag cleans a los burpees. Espero que la pasen bien y nos vemos en la próxima.